Te mando muchas felicidades a todos quienes nos ven en Cancún Channel, me da mucho gusto desearles a todos Feliz Navidad, Felices Fiestas, Feliz Año 2020, un abrazo para todos. Bueno, pues una felicitación a todas las personas que siguen Cancún Channel, desearles que pasen unas felices fiestas y un excelente año 2020 que sea lleno de felicidad, de éxito y de salud. Sí, mi nombre es Jesús Ángel Salas Cruz, soy el actual encargado de la dirección de tránsito de Cancún, quiero desearles que esta Navidad la pasen muy bien con toda su familia y lógicamente el mejor de los años 2020, gracias y felicidades. Feliz Navidad y feliz 2020, un 2020 muy próspero a todos quienes ven Cancún Channel, les saluda Juan Carrillo, presidente municipal de Isla Mujeres, que pasen unas felices fiestas y que el 2020 llegue lleno de bendiciones para su familia. Estas fechas decembrinas son las más hermosas del año, les deseo y les pido que la pasen en familia y que sean muy felices. Que prospere la armonía en sus hogares y que el próximo año sea de mucha prosperidad. Yo les deseo de todo corazón lo mejor en familia, con los vecinos, con todos los que tengan a su alrededor y que le den gracias a Dios por lo que tienen y puedan dar más con su corazón. Yo deseo que todo este diciembre sea un mes de reflexión con su familia, que prosperen en amor, en cariño con sus hermanos, con sus padres. Deseo que de verdad todos tengamos una excelente Navidad, que estemos bien para el próximo año que viene. Es por eso que les deseamos ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Soy René Matos Aguilar, director de la Pasarela Internacional por la Paz. Desearles un año 2020 lleno de mucho éxito, de muchas bendiciones. Los quiero mucho, cuídense mucho, un gran abrazo. En nombre de la firma Aníbal Laguna, quiero desearos una Feliz Navidad a todo Cancún, a todos los televidentes y a todos los que estáis viendo Cancún Channel. Hola, ¿qué tal? Soy Julián Aguilar, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún. Y me da mucho gusto saludar a los seguidores de Cancún Channel de Contrapunto y desearles en esta recta final del año 2019, un abrazo fraterno. Deseándoles que pasen unas fiestas decembrinas en paz, tranquilas, disfrutando, sobre todo, pues de la oportunidad que se nos da de terminar un año más, de la reflexión que esto implica. Y que en familia puedan vivir una Navidad muy armoniosa y sin duda alguna también un próspero año 2020. Que la pasen muy bien, muchas felicidades y que sigamos disfrutando del próximo año. Hola amigos, soy Carlos Puente, algunos me conocen como el Pompeyo de la serie El Señor de los Cielos, pero bueno, es una felicitación a todos mis amigos de Cancún Channel. Feliz Navidad, próspero año nuevo, muchas bendiciones y mucha paz. Arre. Yo soy Luis Adrobert, soy el subgerente del Hotel GF Rivera Cancún Resource Anespa. Y en nombre de todos los colaboradores y personalmente el mío, les damos una feliz Navidad. Esperemos que estén con salud, que al final es lo más importante, que estén en familia y que disfruten de unas fiestas y unas vacaciones totalmente merecidas. ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo! ¡A sus amigos de Cancún Channel! ¡Feliz Navidad!